Me gustan tus ojos, me gusta tu foca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudó, sudó de nervios en pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma, tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte así, soñé el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta de ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado, pecado fuera No soñar, también poder tocar Tu cuerpo, de cuerpo y alma Me gusta, como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte así, soya el mayor de mis placeres Me gusta todo Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte así, soñarte así, soñarte así, soñarte así Soñarte así, soya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta Todo me gusta De ti Leonardo Flores Te lo que 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 te lo